¿Qué tal mis amigazos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y les tengo una noticia bomba del momento. Yo no sé por qué la mayoría de proyectos que me parecen realmente importantes a veces no salen de manera como tan pública. Está bien de que salen en, digamos, para YouTube, todo, pero realmente no se le tiene como la visibilidad que se le debe tener. Y en este caso, ustedes saben que el Atanasio va a entrar en un proceso de potencialización, va a quedar como un escenario globalista. Ya hemos hablado del nuevo Megatanasio Girardot, pero todos nos preguntábamos dónde va a jugar entonces el Medellín y el Nacional. Al parecer, chicos, la Alcaldía de Medellín está gestionando una nueva obra y qué mal que no se los pueda traer aquí. Voy a hacer otro video porque voy a terminar de confirmarlo, pero al parecer, chicos, hay una intención de un nuevo estadio. O sea, que Medellín contara con dos. Pero entonces les voy a ir adelantando esta noticia conforme salga. Un escenario que va a ayudar mientras se terminan las obras. Al parecer son dos años, como ya lo hemos hablado. 2022 y 2023 al parecer van a ser todos constructivos, entonces se va a tener que jugar en otra parte. Y ahí es donde entonces estaría analizando este nuevo estadio. Listo, mis amigos, ya se los voy dejando. Qué pena nuevamente, se los voy a traer en el próximo video. Que estén muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias!